Bueno gente querida, les voy a mostrar este edificio emblemático acá de la zona de Andro de Nalé estamos en la zona acá cerca de Retiro y ahora van a ver de qué se trata este edificio antiguamente, bueno, guardaban carruajes en este edificio ahora es un polo gastronómico que se llama Mercado de los Carruajes ahora van a ir viendo, un lugar muy muy lindo que no tiene mucho tiempo Mercado de los Carruajes vamos a ir viendo de qué se trata los diferentes, acá tenemos una cafetería diferentes puestos gastronómicos, gente un edificio todo reciclado que no tiene de estar aquí, está muy muy lindo en la avenida de Andro de Nalén muy cerca de Retiro muy lindo lugar, gente tenemos gastronomía de todo tipo ahí les mostré el primero puesto de cafetería este es de pastelería salada, sándwich tortas por lo que es pastelería, cafetería panadería panadería bueno, acá tenemos mesitas para sentarse a comer muy simpático muy gourmet este lugar muy lindo el edificio, gente van a ir viendo en el transcurso del video de qué se trata este se llama puestos vegetales todos ensaladas todo vegano ensaladas, jugos ya veremos máquina de jugo de fruta, gente este es todo de jugos y bebidas de agua mineral y demás vinoteca diferentes vinos de diferentes bodegas gente y bueno vamos a seguir viendo todo lo que es la planta alta y después bajamos y continuamos con una parte que no vimos de la planta baja hace alusión los carteles a diferentes y los puestos barrios de Buenos Aires todo el fijo que han picado todo el ladrillo y dejado el ladrillo a la vista que queda lindísimo ahí como les decía los carteles hacen alusión a los diferentes barrios de Buenos Aires barrios de San Telmo bueno enloquece este vitro, gente que queda hacia la entrada principal muy lindo muy lindo y después ahora vamos a ver hay un patio cervecero este es puesto Shandong de Champagne este está una parrisa la parte vitro que vimos tenemos acá tenemos acá este puesto que es de cocina japonesa gente bueno esta escalera después vamos a bajar así les muestro lo que falta de la planta baja les voy a mostrar ahora todo lo que es el patio este muy muy lindo cervecero un par de tragos ahora gente disfrutando los diferentes tragos en esta parte todos los edificios de oficina gente de alrededor patio muy muy lindo interno cerveza tirada diferentes traguitos terraza San Nicolás está la gente acá disfrutando de de los diferentes tragos la cabrera al paso la parrisa esta que les mostré hace un rato parece muy muy buena diferente esta es una salsa típica argentina para el que de afuera que vean se llama chimichurri y otra salsa de mazanés ahí con con condimentos crepería este bueno otra cervecería diferentes cervezas del mundo hamburguesería gente toda comida orgánica cultura orgánica gente esta excursión latinoamericana rabas con dos estrellas que son cervezas bueno hay promociones de rabas que en otros países se les llama creo que calamares hechos a la milanesa tenemos acá heladería churrería que helado muy bueno tenemos carcés pizzeri italiana muy muy bueno les voy a mostrar el horno a este pizza napolitana muy buena gente ahí se ve el horno a leña muy buena pizza tenemos bufanda de roma de la fiel antina y del milán que se usa en europa los hinchas van con con bufandas a la cancha de su equipo bueno ahora les quiero mostrar acá esta parte que balconea ahí es la entrada principal para que vean lo que es el edificio muy muy bueno todo un techo acá vidriado gente espectacular ahora vamos a a la parte de abajo así les muestro lo que falta acá del lugar este bueno este mucho no mostré esto al lugar de crepes muy recomendable gente el lugar este como propuesto diferente al resto tenemos ahí de fondo las oficinas de Catalina edificios emblemáticos de oficinas acá de la zona de de retiro vamos bajando tenemos acá una heladería focaccia italiana es un paneo de lo que se trata muy buenas cosas gente miren la buena pinta que tiene el helado pistacho mascarpone dulce de leche bananas muy buena pinta entre todos este es un lugar de vinos vinoteca muy buenos vinos whisky diferentes bebidas alcohólicas aca está todo lo que es venta de vinos se puede tomar alguna copa aca o comprar la botella diferentes vinos chicas les quería mostrar esta quesería gente de una mercadería muy muy buena tiene lo que son los fiambres y quesos espectaculares queso bril algunos que tienen pimienta ahumados salame ahumado de jabalí salame ahumado de ciervo gente diferentes fiambres de todo tipo gente muy muy top este lugar picas y sandwich y aparte venden fiambres el que quiere llevar alguna pieza entera filete de anchoas fiambres de todo tipo también muy bueno bueno acá tenemos una club de las flores una florería y arreglos florales acá continúa esta quesería les muestro acá de la parte de atrás los diferentes quesos quesos de oveja mimolet toscano parmesano premium romano provolone dambo tomé raclet morbiere llegar reyciano sardo sardos esbritz aquí son muy muy top gente hay diferentes salamines este con bastón de pimienta lají molido bueno jamón crudo diferentes fiambres muy muy bueno chocolatería gente tierrería tenemos acá diferentes sándwiches de pollo vegetariano atún jamón serrano muy bueno este lugar también gente bueno espectacular el edificio acá de Mercado de los Carruajes gente acá tenemos puestos de cachafás alfajores famosos acá de la Argentina este y Havana son los alfajores más famosos barmutería empanadas puesto acá de empanadas tortilla de papa diferentes acá tragos vermelos bueno por acá ya anduvimos gente está toda la escalera para bajar les hago el último capaneo de la vinoteca muy linda bueno gente querida les mando un abrazo acá de del mercado de los Carruajes chau chau chau